Sonríes sin motivos, abrazando esperanzas, vive cada día como si fuera el último, porque la vida, la vida es corta. Sonríes sin motivos, abrazando esperanzas, vive cada día como si fuera el último, porque la vida es corta. Sonríes sin motivos, abrazando esperanzas, vive cada día como si fuera el último, porque la vida es corta. Sonríes sin motivos, abrazando esperanzas, vive cada día como si fuera el último, porque la vida es corta. Sonríes sin motivos, abrazando esperanzas, vive cada día como si fuera el último, porque la vida es corta. Sonríes sin motivos, abrazando esperanzas, vive cada día como si fuera el último, porque la vida es corta. Sonríes sin motivos, abrazando esperanzas, vive cada día como si fuera el último, porque la vida es corta. Sonríes sin motivos, abrazando esperanzas, vive cada día como si fuera el último, porque la vida es corta. Sonríes sin motivos, abrazando esperanzas, vive cada día como si fuera el último, porque la vida es corta. Sonríes sin motivos, abrazando esperanzas, vive cada día como si fuera el último, porque la vida es corta. Sonríes sin motivos, abrazando esperanzas, vive cada día como si fuera el último, porque la vida es corta. Sonríes sin motivos, abrazando esperanzas, vive cada día como si fuera el último, porque el primero es corta. Sonríes sin motivos, abrazando esperanzas, allímete shade yある, porque la vida es corta. sola y que nada te llevarás cuando te mueras. No seas mi rosa, costarte la vida siempre y bailaré. Que la vida es una sola, porque nada te llevarás cuando te mueras. Que la vida es una sola, y que nada te llevarás cuando te mueras. Que baile mi gente, con este pasillo, con este pasillo. Y como bailan, maravillosos el escenario. Que la vida es una sola, y que nada te llevarás cuando te mueras. Que la vida es una sola, y que nada te llevarás cuando te mueras. Y con el sentimiento de estas melodías Queremos llegar a lo más profundo de tu corazón ¡Se canta! ¡Muñequita a mí! ¡Muñequita a mí! Tengo cáncer de amor, poquito a poco estoy muriendo En la cama de un hospital estoy postrada Tengo cáncer de amor, poquito a poco estoy muriendo ¡Muñequita a mí! ¡Nadie tiene la vida con brava! ¡Todo acaba! ¡Muñequita a mí! 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 ¡Aprovecha mientras puedas vivir! ¡En vida yo quiero verte feliz! ¡Ay, amorcito, no llores por mí! ¡Ay, amorcito, no sufres por mí! ¡Ay, amorcito, no sufres por mí! ¡Ien, amorcito, no sufres por mí! ¡Carima de siempre! ¡Por todo sonido! ¡S-S-S-S- S tiadito! ¡Y cómo lo oza! César y la saca Y esposa Georgina Gómez Uy, 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 uy Espada Así, 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 así Y familia Sigue, 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 sigue Linda Gómez Fiesta Así, 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 así Así, así, así Así, así, así Así, mi amor Qué puede más, qué puede más Maravillosos De ese medio Y cómo la baila Monciajita Willy Abajito tú, abriguita yo Abriguita tú, abajito yo Así se baila Así se baila Adhesiva por Dios Adhesiva con un público Seguimos en tu corazón Eternamente Eternamente Buñequita Buñequita Las cosas terminan Pero no recorren los puntos Tú, abajito Y cómo la baila Cuando la baila Y cómo la baila Más y cómo la baila Quiero ver Más y cómo la baila Quiero ver Más y cómo la baila Quiero ver Que, que, que Quiero ver Esto es Para el Perú Y Latinoamérica Recuerdas de mí, yo soy la que ayer te amó Recuerdas de mí, yo soy la que ayer se marchó Sé que es difícil perdonar, por favor intenta una vez más Solamente quiero tu perdón, haré lo que me pidas a tu amor Ven mi amor, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven mi amor, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven mi amor, abrázame, ven si te acuerdas de mí Solo quiero tu perdón Ven mi amor, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven mi amor, abrázame, ven si te acuerdas de mí Soltero, soltera, vamos a bailar Soltero, soltera, vamos a gozar Soltero, soltera, arrasina en la cabeza Te acuerdas de mí, yo soy la que ayer te amó Te acuerdas de mí, yo soy la que ayer se marchó Sé que es difícil perdonar, por favor intenta una vez más Solamente quiero tu perdón, haré lo que me pidas a tu amor Ven mi amor, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven mi amor, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven mi amor, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven mi amor, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven si, representaciones, en familia Miguel Ángel Rodríguez Ven mi amor, abrázame, ven si te acuerdas de mí Porque ya somos la feina que Dios me tiene Ven mi amor, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven si te acuerdas de mí, ven si te acuerdas de mí Ven mi amor, abrázame, ven si te acuerdas de mí No necesito nosotras más, ese dolor nos matará Ella se fue por otro amor, y nunca nunca ella volverá No necesito nosotras más, ese dolor nos matará Ella se fue por otro amor, y nunca nunca ella volverá No te vas a hacerme llorar, porque te vas a hacerme llorar Y no te vas a hacerme llorar, porque te vas a hacerme llorar Y no te vas a hacerme llorar Y no te vas a hacerme llorar Y no te vas a hacerme llorar Es increíble como algo me puede romper tu corazón Y sin embargo, sigues tomándolo, todos fueres Mi pobre corazón, ya no sobra más Y no te vas a hacerme llorar, porque te vas a hacerme llorar Pero, si богasito nosotras me canta ¿Puedo más con este tormento? ¿Lo muestro fracasó? Olvídate de mí. Soy consciente De que con palabras no basta Son más importantes los hechos Pero a estas alturas No sé si estoy a tiempo de recuperar tu amor ¡Así! Esto Es romántica Es sentimental La dulce voz angelical Tónica No le quita a mí No le quita a mí No le quita a mí Te lo pido por favor Ya no me hagas más Si perdiste, olvídame Si todo lo perdiste, si todo lo dejaste Yo sé qué va a ser, solo hay tiempo para que me olvides Arte a mi corazón Borrarme de tu mente, sacarme de tu vida Será mucho mejor Búndate ya de mí, ya no quiero más o menos Si fallamos los dos, es tarde, arrepentirnos Y ya no nos dejamos Ya no quieres ver, escuchamos nuestros pies Y tú seas feliz Ahora tú perdiste Me quieres buscar, lo siento, lo he perdido Mi amor no es para ti Te salve todo, te sigo amando Porque no me recibo perderte Es el auténtico rico y sabor De los maravillosos del escenario Y con estudios cantamos ricos A mis hermanos Te lo pido, por favor, ya no te gustes Si te despojidame Así todo lo perdimos Así todo lo dejamos Y no sé que no es de nada Solo el tiempo para el piso Y no es de nada Corazón Borrarme de tu mente Sacarme de tu vida Será mucho mejor La teña de mí Ya no quiero más conmigo Fallándome de tu voz Y es tarde a arrepentir Si no es de nada Que no es cierto No es de nada Y que se hace En la ciudad de Lima Perú Están las revoluciones Zapatillas Zapatillas Arie Club Siempre va conmigo Y que no es de nada Y que no es de nada Ya no quiero más conmigo 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 Y fallándome de tu voz Así bailando Así lo estamos Hola movidita, movidita Y este partido Dome호� saben la educación ¡Madre un año! En la adquisición En la guira En la guira Producciones En la guira Y se alucinar En Bolivia Unidos estamos unidos y lejos a él, pensé del productor Estamos encaminados por las tiendas del éxito Juntos, unidos en un solo sentimiento Con el estilo propio, mandando a tu herencia Ay, Dios, que has nunca recibido lo que damos Que nos sorprendamos lo que somos Y eso es, la fe en la mente que es ¿Por qué no tuviste ganas de mi amor? 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 Una mano arriba y en la otra, cerveza En la cama de un hospital estoy postreada Tengo un cáncer de amor, un poquito como estoy muriendo En la cama de un hospital estoy postreada Tengo un cáncer de amor, un poquito como estoy Gracias por ver el vídeo ¡Gracias, reporter! ¡Bracias! ¿Qué es el grito de las chicas? Regresa ya ¿Qué es el grito de las chicas? Regresa ya Regresa ya ¿Qué es el grito de las chicas? Regresa ya ¿Qué es el grito de las chicas? Regresa ya ¿Qué es el grito de las chicas? Regresa ya ¿Qué es el grito de las chicas? Regresa ya ¿Qué es el grito de las chicas? Regresa ya ¿Qué es el grito de las chicas? Regresa ya ¿Qué es el grito de las chicas? ¿Qué es el grito de las chicas? ¿Qué es el grito de las chicas? ¡Cabrine! Señora Ana Para mirarnos En la Villa Rimbusona ¡Qué rico día que hace! ¡Que rico día que hace! ¡A plど crypto de las chicas! ¿Qué es el grito de las chicas? Vivirión Y siento ser cuando corrías conmigo y serás allá Amor, no resistes tu ansiedad, deja que te muero mal Serás mía, siempre mía Seguimos, seguimos Amor, no resistes tu ansiedad, deja que te muero mal Muévete pa' aquí, muévete pa' aquí Muévete pa' aquí, muévete pa' aquí Llega la onda, eso es real, es para ti Muévase, muévase, muévase Porque aquí está, con su gran corazón Esas murales, esas murales, esas murales Para el Perú y América Ya lo he hecho, por tu amor Amigo, que no toques por tu amor Amigo, que cabezas de tu amor ¿Por qué acabas tu vida? ¿Por qué no pasó de mi amor? Si ya creíste, de que se va a cambiar ¿Por qué acabas tu vida? ¿Por qué no pasó de mi amor? Si ya creíste, de que se va a cambiar ¿Por qué acabas tu vida? Si ya creíste, de que se va a cambiar Si ya creíste, de que se va a cambiar Cierreza, de que se va a cambiar Como esa mujer, olvidada Pero tu vuelvo, tu vuelvo al corazón Y donde está la cerveza Si me echas arriba, abrió la cerveza ¿Qué? ¡Hey! ¡Hey! ¡Nunca tuyo! ¡Nunca tuyo! Yo no te lo pido ¡Hey! Que no tomes por mi amor ¡No puedo! ¡No puedo! Yo no te lo pido Déjame, déjame, déjame ¿Por qué acabas tu vida? Déjame un paso de mi amor Si ya queréis de él Dile que se va a cambiar ¿Por qué acabas tu vida? Déjame un paso de mi amor Si ya queréis de él Dile que se va a cambiar ¡Nunca tuyo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Nunca tuyo! ¡Hey! 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 ¡Puedan ser! ¡Puedan ser! ¡Puedan ser! ¡Puedan ser! ¡No puedo decir otra palabra Más que gracias! ¡Gracias mi gente linda! ¡Gracias mi gente hermosa! ¡Y por eso logramos! ¡Mira como es! ¡Hey! ¡Hey! ¡Mira como baila! ¡Hey! ¡Hey! ¡Mira como baila! ¡Hey! ¡Hey! ¡Mira como baila! ¡Eso fue Pele! ¡Merú! ¡apatete! ¡Mira como baila! ¡Buenas en el peor! ¡Vuelvanse! 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 ¡Ese es el mejor sabor de la cumbia! ¡Dile que se va a cambiar! ¡Cocina el corazón y marco! ¡Vuelvanse! ¡Ese es el mejor sabor de la cumbia! Esos morales Carismático Sencillo Y con sabor que le pones a tu canción Mi vida no pasa nada Si tú dos estás a mi lado Amor mío, así bendita es la vida, en el cielo nos uniremos para siempre. Tu madre es hermosa, tu padre es hermosa, y heredad tu casa y todo. Tu madre es hermosa, tu padre es hermosa Que era tu casa de todos Tu madre, tu madre, que era tu salvador Sin ti, mi vida no va a llorar Sin ti, mi vida no va a llorar Sin ti, mi vida no va a llorar Así me quita esta vida En el cielo, seguiremos al cielo Tu madre es hermosa, tu padre es hermosa Que era casa de todos Tu madre es hermosa, tu padre es hermosa Que era casa de todos Mira tu amor, eh, eh, mira como baila, eh, eh, eh Pasito, pasito, eh, eh, pasito, eh, eh, eh Tu madre es hermosa, tu padre es hermosa Que era casa de todos Tu madre es hermosa, tu padre es hermosa Que era casa de todos Y ahora, quiero que todo el mundo me pase la mano arriba Cuando esta historia continúa La historia de los pecho morales Y las manos arriba Las manos arriba, eh, eh, las manos arriba, eh, eh Las manos arriba, eh, eh Las manos arriba, eh, 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 eh Vamos con las palmas arriba Vamos con las palmas arriba Vamos con las palmas arriba Con su gran corazón El auténtico y original Eres, eres, esos morales Eres, son morales Eres, son morales Somos, somos Es la voz de uno Que brilla en todos los corazones Si vas a dejarme Me maré porque el matame Si vas a dejarme Me maré porque el matame No te, no te bajes mi hijo No te, no me dejes mi hijo Si vas a dejarme Si vas a fallarme No te, no me dejes No me dejes, no me dejes No me dejes mi hijo No me dejes mi hijo Ganamos, ganamos, ganamos Si vas a dejarme Me maré porque el matame Si vas a dejarme Me maré porque el matame No, no te bajes mi hijo No, no me dejes mi hijo No, 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 no me dejes mi amor Importaciones por vida, es toda Bolivia No, no, no te pagues mi amor No, no, no me dejes mi amor Porque esta canción es para ti, mi amor Para ti, mi amor, mi amor Por siempre, mi corazón Un agradecimiento honrado a todos los padres Estero, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y Comoteca Maldita quisiera, tú no vas a estar Detrás es de mi corazón Dime no quiero creer Un, dos, tres Muévase, muévase, muévase Con la música, cantame siempre En mi su estilo Eso sí, muévete Exxon Morales Exxon Morales Exxon Morales Exxon Morales Vamos a compartir Vamos a disfrutar todas mis canciones Y lo cantamos a ver ¿Qué esta nueva canción? Porque me engañaste Mujer mentirosa Porque me marcaste Sin decirme nada Yo que te amaba, con todita mi alma Yo que te quería, con todo el que oraba ¡Wueltita, hueltita! ¡Wueltita, hueltita! ¡Wueltita, hueltita! Amor, dando tus besos y tu calor Quiero tenerte por siempre, amor Aquí en mi vida, mujer bonita ¡Wueltita, hueltita!